Música Muy buenas amiguetes, yo soy Vag Fernández Esto ha sido una semana muy pocha Muy pocha de noticias, pero Bienvenidos a lo peor de la semana Música El otro día Dactor Disrespect ¿Lo he dicho bien? Yo creo que sí Tuvo que parar un streaming porque dispararon Contra su casa O sea, literalmente Le dispararon Vino un tarao y le pegó tres tiros ahí a la ventana Le rompió una ventana y tal Y según dijo, el día anterior También habían disparado en su casa Se ve que alguien pues le dio por ahí No pasó nada, menos mal No salió nadie herido, en la casa estaba su hija y su mujer Y rompieron una ventana Pegando tiros mientras estaba haciendo un directo De hecho tuvo que parar el directo Se escuchan, hay un vídeo, bueno, dejo el link ahí en la descripción Disparan Y macho, normal A mi me pasa eso y yo hago Y me tiro así contra el suelo Claro que paro Yo no digo, chicos voy a parar No, yo hago Y de pronto la emisión se corta A ver, hombre, por favor Pero esto que es La peña está muy tarada O sea, hay gente muy tarada por ahí Que puedo decir Obviamente esto se ha denunciado Y la policía está investigando Ojalá pillen al tarao este Porque madre mía O sea, no me jodáis Y bueno, es una noticia cortita No hay mucho más que contar Pero Tiene huevos, eh Madre mía Bueno, según parece Nintendo no garantiza que vuestras partidas Se queden guardadas en la nube Una vez finalice la suscripción A Nintendo Switch Online Ya sabéis que han sacado ahora El Bueno, el servicio Online De De pago Nintendo se une A las demás consolas No va a ser aquí La tonta del grupo Obviamente Si todo el mundo pone Online de pago Y la gente paga Pues Nintendo se une Al carro aquí Al Fiestón Y se pone su Su servicio Igual Pero va un paso más allá Por ejemplo Microsoft Podemos usar la nube Sin tener que pagar El online Supongo que En Playstation Será igual No lo sé Yo la tengo Pero no tengo ni idea No me he fijado en eso Pero bueno Nintendo Tenemos dos versiones Una que dice No garantizamos No sé Y Nintendo De Inglaterra Ha dicho Que no Que en cuanto se acabe La suscripción Se borran Tus partidas En la nube Una manera De que la gente Tenga que pagar Este servicio Aunque no lo use Para jugar online Y demás Yo por ejemplo No pago No suelo pagar El online De las consolas Que tengo A no ser Que pille algún juego Que diga Coño Me apetece jugar A esto online Y pago un mes O una cosa así Juego y luego fuera Que no suelo pagar Estos servicios Y menos teniendo PC Bueno ya sabes Como lo que pienso De eso Si te dan Ciertos Pairs O ciertas Ventajas Pues mira Puede estar bien Pero si te regalan Juegos que son Prácticamente Que deberían ser De dominio público Ya Y no sé Ya es un poco Pagar por pagar La verdad Pero bueno Como yo siempre digo Las empresas Tienen derecho A cobrar Por lo que les dé La gana En su servicio Mientras la gente Compre Esto va a seguir Igual Y la gente Pues ya veis Que no No le importa Pagar Todo el mundo Paga los servicios De suscripción online Y ya está Yo recuerdo La época En la que Xbox 360 cobraba Playstation 3 No cobraba Y recuerdo Que se atacaba Mucho A los tontos A los tontísimos Usuarios de Microsoft Que pagaban Por el online Mucha gente Que tenía la play Y pues decía Ah que gilipollas Pagando por el online Que cutre Que no sé qué Y Lo que son las cosas Madre mía Pues nada Nintendo es la última Que se suba al carro Y encima Pues nos sale esta noticia Que como mínimo Es No preocupante Vamos a ver El servicio de Nintendo Switch online Va a comenzar a funcionar Pasado mañana El día 18 Y según leo aquí Va a costar Al mes 4 euros No es muy caro La verdad 4 euros al mes 3 meses 8 euros Y si pagáis un año 20 euros O sea es barato Es barato Y también podéis Pillar una suscripción familiar Para 8 cuentas Por 35 euros No pone si al mes Si al año Si hombre Imagino que al año Si no No tiene gracia Obviamente Pues nada Hombre si Te pillas una Entre unos coleguillas O lo que sea O con tus colegas Tus familias Tú lo que sea Y bueno Puede salir bien Pero aún así Bueno Esto de las partidas en la nube Yo creo que debería quedar Un poquito aparte Creo Porque eso no Es que eso es Es una cosa insignificante De un servidor Que ocupa una partida Por favor Bueno una partida De mucha gente Si pero No me jodáis Yo que se Esta noticia Es un poco flash Un poco flash Porque es como un poco Sensacionalista Pero bueno Ahí está En todos los medios Se han hecho eco De que Battlegrounds ¿No? Player and Knows PUBG Como queráis llamar Ha bajado De un millón de jugadores Por primera vez En mucho tiempo ¿No? Siempre ha tenido Un pico De más de un millón De jugadores al día Todos los días Y el otro día Bajó Hace cinco o seis días Pues bajó del millón Y ya todo el mundo A la muerte ¿No? Ha vuelto a subir del millón Otra vez Otra vez Están un millón Ciento y pico Y la gente le gusta Este juego Y juegas Es que eso es así Eso es así Se pueden preocupar Un poco Ahora con el tema Del Call of Duty El Call of Duty Nuevo y eso Porque parece Que funciona Bastante bien El Battle Royale Y tiene Tiene cosas interesantes ¿No? Tenemos el Esto me estoy saliendo Un poco del tema Pero lo quiero comentar Porque he estado probando He estado probando La beta Del Call of Duty Blackout Y tengo que decir Que está guay O sea Tenemos vehículos Tenemos Un Battle Royale Con 80 jugadores Que es un número respetable A mi no me suelen gustar Los Battle Royale De 10 jugadores De 16 jugadores Porque me parece poco Tiene que haber Un montón de peña Para que sea divertido Y eso Tenemos vehículos Y tal Por lo tanto Es parecido En ese aspecto A PUBG Lo que pasa Que es mucho más directo Mucho más arcade Pero luego Tiene Muchas adiciones Muy chulas Como por ejemplo Perks Que encontramos por el mapa Son perks Que vamos encontrando Y una te va a dar Pues yo que se Un sigilo total Otra más velocidad Otra no se que No se Es un juego que Creo que podría Pillar parte Del nicho De jugadores De PUBG Y ahí si se podrían Preocupar Porque podrían Bajar pero bien Del millón Porque coño Fortnite es un juego Que aunque sea Un Battle Royale Para mi Es un juego Muy diferente Para mi Y para todo el mundo Es un juego Muy diferente A PUBG PUBG es muy diferente A Fortnite Tanto monta Monta tanto Pero creo que un juego Como Call of Duty El nuevo Call of Duty Black Ops 4 Ya me he perdido Este creo que si Puede ser un Bueno No digo que mate A PUBG Pero si que le puede Quitar bastantes jugadores Ya lo veremos Cuando salga ahora En octubre Pero bueno Es una noticia Un poco ya os digo Tonta Porque ha bajado Del millón Pero ha vuelto A subir al día siguiente O sea que es casi Una cosa De un ratillo Como el que dice No pasa nada No pasa nada Esto ya es Por decir Por decir ¿Por qué meto esto aquí? No lo sé Como muchos sabréis En el último E3 Se anunció Halo O Halo 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 Que se dice Halo Infinite Para PC Bueno para PC Y para Xbox Entonces la peña Se emocionó mucho Porque pensaban Que iban a sacar Los halos Que no tenemos en PC No sé por qué Pensaron esto Pero lo pensaron Halo 5 Va a salir a los 5 En PC No 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 Vale Bueno Salió la noticia De que bueno De que parecía Que sí Que iba a salir Pero el bueno De Frank O'Connor Que es el director De la franquicia De Halo Ha dicho Que no Que no sale Que no viene a PC Que no Que no Lo único que tenemos En PC Sería Ausar Que es un free to play Que digamos Que sería Como el modo Multijugador De Halo Halo De Halo De Halo Yo digo Halo Toda la vida Me voy a poner ahora aquí A Halo No Halo Ni Halo Ni Halo Siquiera Halo 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 Bueno Pues lo que no tiene Ningunos planes De expandirse Más allá De la consola De Microsoft Y no van a sacar El juego en PC El Infinite Si Pero Halo 5 No Halo 5 ya fue Eso ya Fue atrás Si lo queréis Os tenéis que comprar Una Xbox ¿Qué vamos a hacer? Al final de la noticia Dicen que aún está Por confirmar Que Microsoft Confirme Que Halo 5 Será un juego De Xbox Play Anywhere O sea Eso que lo puede jugar En la aplicación De Xbox De PC Pero entonces La noticia No tendría sentido Porque dice A los 5 No viene a PC Pero sí Pero al final sí Esto que no lo entiendo Este parrafillo Del final de la noticia Bueno os dejo ahí El link en la descripción Por si vosotros Os aclaráis mejor Pero el titular Está bien claro A los 5 No viene a PC Se ha acabado Y por desgracia Tenemos que hablar De esta última noticia Ya lo hablamos Hace unos meses Y bueno Nuestros temores Empiezan a confirmarse Europa aprueba El borrador de ley Que quiere acabar Con internet Tal y como la conocemos Bueno y además Es verdad No me jodáis Esto puede ser algo Muy malo Y ahora os voy a explicar Un poquito por encima Se aprueba El artículo 11 Y el artículo 13 ¿Vale? El artículo 11 Lo Bueno Lo que dice Básicamente Es que va a haber Un canon A las noticias Y enlaces O sea Si tú pones un link Tendrías que pagar dinero Al creador De esas noticias No basta con Con decir Tal persona O sea Con citar la fuente Que a mi me parece bien Porque es verdad Que hay mucho mamoneo Con la Ya sabéis ¿No? La peña que roba contenido Porque si Y no pone de donde Viene la fuente oficial Cogen los tweets De otra persona Y los copian Y los ponen Y O en Facebook O vídeos de Youtube Y los suben a Facebook Y cosas así En Instagram Esto es un cachondeo Y muy bien Pero yo sé Que esto no va a servir Para proteger A estos pequeños Creadores de contenido ¿No? No Esto seguramente va a ser Para las grandes compañías Para las grandes Empresas Para que se lleven El dinerito fresco De hecho Está prohibido Durante 20 años Después de la creación De Bueno De un trozo de noticia Material periodístico O cualquier tipo De contenido protegido Bajo licencia de derecho A copia Como por ejemplo El párrafo de un libro Estará prohibido Durante los 20 años Después de la creación 20 putos años Aunque sea para una crítica literaria Que este es el problema Yo entiendo que alguien Que se intente proteger Del plagio ¿No? Pero dónde está el plagio Dónde está la sátira Dónde está la crítica Dónde está ¿Entendéis lo que quiero decir? Criticar Un Por ejemplo Sacar en un vídeo O en otro libro Un párrafo De una obra De otra persona Mientras la cites De Con fines Pues ya sabéis Didácticos De crítica De parodia O de lo que sea Es completamente legal Eso no debería tener problema Pero según este artículo Pues esto va a correr Grave peligro Sobre todo Si le sumamos El artículo 13 Que este sería El siguiente artículo Que es el que tiene A todo el mundo acojonado Censura automatizada Según parece Las empresas tecnológicas De internet Estarían obligadas A instalar Digamos Unos filtros De contenido Automáticos Cuidado En el que Bueno pues Automáticamente Filtrarían cualquier Contenido protegido O sea Imaginad Un vídeo bag Ya sabéis Yo tengo Porque si no lo sabéis Tengo un canal Otro canal secundario Que es de cine Donde suelo subir Reviews de películas Y demás Pues al usar Trozos de una película Este sistema Lo detectaría Y automáticamente Chaparía el vídeo El vídeo estaría censurado Del tirón Y claro Al ser Al ser una mierda Automatizada Ya sabemos Como funcionan Estas empresas No habría manera De arreglar O sea Sé que no se podría Mirad Por favor Que yo lo que estoy haciendo Es una Es una crítica Una parodia Una reseña Lo que tú quieras Y como es un robot Va a decir Menso da los cojones Bip bip Una cosa así Según se dice Esto es algo un poco De ciencia ficción O sea A ver Las empresas tecnológicas Incluir este tipo De historias Todas Tendrían que hacerlo Facebook Instagram Youtube Todo Sería muy costoso Y muy difícil Esto lo dicen políticos Tienen que hacer esto Pero claro Estamos hablando De unos volúmenes De contenido Que son salvajes Entonces no sé Que se hará Al respecto Con esta mierda Os tengo que decir Eso sí Un pequeño rayo De esperanza Esto simplemente Es el borrador De ley Se ha probado El borrador De ley O sea La ley Puede cambiar mucho Se pueden quitar cosas Poner Cambiar Ya sabéis como va Esto no es ya Esto no es ya Pero habrá que estar Muy atentos A nuestros representantes Políticos en Europa Porque Bueno A ver Que pasa Este tipo de mierdas Yo creo que solamente Benefician A las grandes compañías Para que sigan ganando Mucho Mucho dinero Y bueno Y que los más Pringados Pues tengan que pagar Se está presionando Bastante a los Europarlamentarios Cientos de académicos Según pone aquí En esta noticia Cientos de académicos De todo el mundo Han firmado una carta abierta Criticando duramente El contenido de la directiva Añadiendo A los otros motivos Explicados anteriormente Que otorgaría Demasiado poder A entidades tecnológicas Extranjeras De las que dependen Los ciudadanos europeos En su día a día Para el que le interese Diferentes asociaciones Del mundo Han creado la plataforma SaviorInternet.eu Os dejo el link En la descripción también Donde bueno Se permite enviar Cartas O llamadas A europarlamentarios Para intentar Hacerles entrar en razón Porque esto es acojonante Esto solo se frena Con presión popular Y si no funciona la cosa Pues ya sabéis No volviendo a votar A estos señores Jamás Yo creo que esta es la única manera Que tenemos de protestar Mozilla Ya sabéis El navegador Ha incluido directamente En su página de inicio Bueno Ha creado una página propia Desde la que los ciudadanos europeos Pueden contratar con sus representantes Para explicar su posición contraria Ya sabéis que bueno Mozilla es una organización Sin ánimo de lucro Y bueno Ha incluido esto Bueno Mucha gente está preocupada Con esta mierda O sea Yo creo que todo el mundo Tiene que estar preocupado Espero que haya suficiente presión Nos unimos todos aquí Y damos un poquito de guerra Un poco de ruido Para intentar evitar este Lo que yo creo que sería un desastre Porque podría Dejar de funcionar Todo como funciona Ahora yo sé que hay cosas En internet que hay que arreglar Y que hay que regular Pero No se puede cortar Por lo sano Y venga Porque al final Va a salir Al final va a pagar el pato El que menos tiene que pagar Y eso os lo garantizo Pues nada mirete Esto ha sido lo peor de la semana Ya sabéis La semana que viene Volvemos con una nueva entrega Esta semana ha estado un poquito Bueno me alegro Que no han habido noticias terribles Excepto esta última Me parece la más grave Y Pues nada Hasta aquí la nueva entrega De lo peor de la semana La semana que viene Volvemos con otra nueva Y poquito más Muchas gracias a todos Por vuestros comentarios Likes Que hayáis pasado un fin de semana Maravilloso Y como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos la semana que viene En una nueva entrega De lo peor de la semana Claro que si hombre Me voy Vale